hola a todos chicos qué tal bienvenidos un día más al canal hoy os traigo muchas ideas muy fáciles de hacer trucos transformaciones que se le pueden hacer algunos artículos de ikea acompáñame hasta el final que este vídeo no tiene pierde y suscríbete ahora mismo si aún no lo has hecho siempre con campanita de notificaciones la primera idea viene con este estante adicional que seguramente lo conoces o lo tienes en casa es práctico o funcional ya que nos ayuda a ampliar el espacio de almacenaje en los armarios de la cocina o cualquier otro mueble que tengamos en casa mirar vamos a ver lo que van a hacer en este armario lo que se quiere es ampliar el espacio de almacenaje ya que en este primer compartimento en la parte de arriba todavía queda un hueco que se puede aprovechar se podría poner este estante tal cual pero creo que las medidas no coinciden así es que vamos a ver cómo solucionan este problema lo primero que han hecho es ir en busca de una pequeña balda en ikea las vas a encontrar a este precio me parece que son las más pequeñas o de lo contrario puedes pasarte por la sección de oportunidades que también hay muchos tableros baldas que alguna de ellas se puede ajustar a la medida que buscas y si no es así tampoco sería problema ya que lo puedes cortar de acuerdo a la medida que tenga tu armario tal como lo están haciendo aquí seguidamente lo que vas a necesitar es sólo el soporte lo que vendrían a ser las patas de estos dos estantes puede ser del grande o del pequeño de acuerdo a la medida que tengas los aseguras con tornillos como lo hacen aquí para que sean estables y no se muevan y prácticamente la idea está terminada es un estante adicional justo a la medida de tu mueble aquí lo vemos en un armario de cocina puede quedar bien en un armario de ropa que necesite tener más compartimentos o también utilizarlo como soporte o elevador de un ordenador de todas las formas yo creo que es una idea práctica y funcional si no mirar cómo ha quedado y esta idea así que es muy fácil si quieres puedes ponerla en práctica ahora mismo viene con esta manta de 29 euros pero si tienes otra en casa parecida también esta idea te vale así le cambias la cara y la vuelves más vistosa lo único que vas a necesitar es lana gruesa para hacer los pompones que puede ser del mismo color de la manta o de diferentes colores así le das más vida esta manta también la encuentras en rojo en gris y en rosa y creo que ha llegado el momento de suscribirse al canal si aún no lo han hecho cuando lo hagan no olvidar la campanita de notificaciones así no se pierden el siguiente vídeo estos cuadros que están viendo ahora mismo están hechos con este marco de 30 por 40 cuestan 12 euros si tienes en casa algunos también los puedes aprovechar vamos a ver esta idea cómo lo han hecho además de este marco lo que vas a necesitar son ramas de plantas artificiales si tienes en casa perfecto y si no en y que encuentras este ramito a 9 euros lo que vas a hacer es muy fácil solo colocas en vez de una fotografía estas hojitas y mirar cómo te queda estos cuadros para decorar alguna pared disponible que tengas en casa la siguiente idea también es muy fácil podrías hacerla ahora mismo si quieres siempre y cuando tengas una funda de cojín a la mano y si no la tienes puedes hacerte con esta funda que han utilizado en esta idea que cuesta dos euros con 50 no está mal está económica y la encuentras en diferentes colores vamos a ver cómo se puede convertir esta funda de cojín que es muy sencilla en una de estilo rústico o estilo bo que es tendencia hoy por hoy lo que vas a necesitar es lana del color que prefieras o que le haga contraste a la funda que elijas un palito de madera en el cual le vas a dar vueltas y vueltas con la lana tal como lo estás viendo luego silicona y pegas encima de la funda dándole la forma que quieras y esta idea prácticamente está terminada mire el resultado final una combinación de colores muy bonita por cierto y tienes un cojín de estilo bo así de económico por sólo dos euros 50 y lo que esté la lana la idea que veremos ahora viene con este estante especiero que cuesta 6 euros en vídeos anteriores hemos visto que se puede usar de muchas formas es un estante muy práctico funcional sobre todo en la cocina ya que nos ayuda a tener organizada las especias y a la mano este estante generalmente va anclado en la pared va con tornillos y aquí lo vamos a ver de otra manera han utilizado tres estantes los han puesto uno sobre otro unidos con una pequeña vara en color blanco y luego lo han pegado en la pared para que tenga estabilidad y así no se venga abajo con cinta de doble cara una buena idea tal vez para aquellas personas que no pueden hacer agujeros en las paredes a esta lámpara de mesa que cuesta 45 euros le van a cambiar la base que en principio es cromada por una de cerámica vamos a ver cómo lo han hecho para poner en práctica esta idea se han inspirado en esta lámpara que tiene un diseño casi parecido y no cuesta 45 euros sino mucho más vamos a ver cómo les queda y hay que tener en cuenta que todas las ideas son bienvenidas para hacer la base vas a necesitar pasta moldeable y un poquito de habilidad en las manos a ver cómo sale si has llegado hasta aquí es porque este vídeo te está gustando entonces es el momento de suscribirte al canal con campanita de notificaciones para no perderte el siguiente y esta base prácticamente está terminada mirar aquí está la lámpara completa que os parece a ver si me lo cuentan en sus comentarios se parece o no se parece a esta otra una lámpara de diseño en la cual se han inspirado la siguiente idea viene con esta alfombra de 4 euros que es la preferida de mucha gente para hacer cestas y cojines como este que vamos a ver no pierdan detalle no se va a utilizar máquina de coser ni siquiera aguja lo único que tendrás que hacer es pegar y pegar y luego esperar hasta que el adhesivo pegamento esté seco y sólo queda disfrutarlo en tu sofá y aquí tienes otra idea es un cojín que viene con la misma alfombra con la diferencia que aquí se han utilizado máquina de coser además de agregarle a algunos pespuntes de lana en color amarillo lo que le ha dado un poquito de más vida a este cojín hay muchas ideas que se pueden hacer con esta alfombra de 4 euros se presta para hacer bolsos cestas cojines como lo están viendo hasta un tapiz de pared precioso que en un vídeo pasado lo hemos visto si quieres verlo puedes pasarte por el canal ahí encontrarás el vídeo y así como ese muchos que seguro te van a gustar y este es el resultado final mirar quién diría que estos cojines están hechos con esta alfombra de 4 euros han quedado muy bien y ahora no pierdan detalle a esta idea que es una decoración de otoño que viene con estos salvamanteles de corcho que cuestan 4 euros mirar lo fácil que es el material que necesitan creo que es muy accesible se puede conseguir y también puedes convertirlo en un adorno de navidad cambiándole algunos detalles obviamente colocándole algunas piñas por ejemplo o algunos otros detalles típicos de la navidad y este es el resultado final chicos recuerden dar me gusta este vídeo si os ha gustado no se olviden eso es importante para mí suscribirse al canal con campanita de notificaciones nos vemos en el siguiente y y y y y y y Gracias.